Un saludo amigos y seguidores de Soy de Cine, hoy vamos a hablar de The Wild Robot, la nueva película dirigida por Chris Sanders, cineasta reconocido por cintas como Cómo entrenar a tu dragón o películas como La entrañable Lilo y Stitch, así que estamos hablando de una de las entregas más importantes de lo que es el cine de animación del año 2024. Esta película llega con mucha expectación, se está comentando que es una película que dentro de lo que es DreamWorks, su label, su distribuidora, es una película con ciertos rasgos distintivos, así que yo os voy a contar un poco mis impresiones porque ya la he podido ver en el Festival de Sitges, la he visto hace nada y menos, la pude ver ayer y a pesar de que hay un preestreno en los cines españoles el domingo 6 de octubre, la fecha de estreno creo que es el día 11, el viernes día 11. Estad muy pendientes porque ya digo que esta es una película que va a funcionar muy bien a nivel de taquilla e incluso podremos verla en la carrera de los Oscars, en la temporada de premios, dentro de la categoría de mejor película de animación. Así que nada chicos, si queréis saber todo sobre esta película, quedaos que yo os lo cuento todo a continuación. En esta película nos encontramos con una historia sencilla, con una aventura en la que un robot de servicio, pues un robot de casa, de estos que te hacen las tareas de a pie, básicamente se queda avalado en una zona de naturaleza, en una zona llena de fauna, en una zona salvaje, como bien reza el título, The Wild Robot, el robot salvaje. ¿Qué pasa? Que dentro de esta aventura, este robot, que obviamente viene programado para cumplir sus funciones de robot y no conoce lo que son los hábitats naturales ni nada, va a tener que enfrentarse a la crianza de un pequeño ganso que se va a encontrar por el camino. Una vez que conozca a este ganso, va a tener que hacer que madure, que crezca, que aprenda a volar, que aprenda a ser independiente y por el camino, obviamente, va a crear un vínculo con este animal. Va a tener una relación muy estrecha, parecida a lo que sería la maternidad, lógicamente. Hay que comentar también que los actores de doblaje son muy importantes porque en la voz de la robot Rod, tenemos a Lupita Nyong'o, en la voz de un zorro, que es uno de los protagonistas, tenemos a Pedro Pascal, y la voz del ganso es Keith Connor, protagonista de la serie Hearthstopper, una serie de Netflix muy conocida por adaptar unas novelas gráficas adolescentes. Esto sería la sinopsis, como digo, y ahora os voy a hablar un poquito de lo que es la película en sí, mis opiniones y los raros generales de la misma. Es una cinta que puede ser que se sienta algo estereotípica, algo arquetípica, está llena de clichés, tiene un poco los mismos temas que se suelen tratar en este tipo de cintas, pero es verdad que tiene una fuerza emocional y una técnica que son totalmente intachables. Y yo creo que esto es lo que hace que de verdad la película merezca un visionado, que hace que esta cinta destaque dentro de lo que es el cine de animación, sobre todo los blockbusters de animación en general. Los temas que trata son la coexistencia entre especies o entre seres humanos, porque se podría extrapolar a lo que es nuestra propia sociedad. La película también trata el tema de la maternidad, de las relaciones maternofiliales, el tema de ser distinto a los demás, porque en la película el ganso es un animal que tiene unas características considerablemente distintas al resto de gansos, por lo cual va a tener un proceso de adaptación más largo, más duro y le va a costar adaptarse a su entorno y al hábitat al que se tiene que enfrentar. Obviamente también nos habla de las emociones desde un punto de vista humano y cómo una máquina puede captar y reconocer y aprender esas emociones. Por ejemplo, esto me recuerda a una cinta de animación bastante importante de los últimos años, que es Big Hero 6. En esa película teníamos a Baymax y aquí ese Baymax sería Rod, que es el personaje del robot. Luego también hay que comentar que es una cinta cargada de humor, el humor está muy bien insertado, funciona a todos los niveles y no es un humor especialmente infantil, no es una película que esté simplemente direccionada hacia los más pequeños de la casa, sino que es una película que puede ver cualquier tipo de público y la va a disfrutar de igual manera. Luego también quería comentar un poco el diseño visual y sonoro de la cinta. Creo que la técnica de animación es muy interesante, ¿por qué? Porque utiliza como diferentes texturas a la hora de diseñar a sus personajes. Por un lado tenemos al robot, que tiene pues un diseño digital muy marcado, muy de cel shading, pero por otro lado también tenemos el diseño de los animales, que es como una textura que parece que está pintada a pinceladas, ¿no? Parece una textura como más artesanal. Yo creo que es bonito ver cómo pues el robot tiene este diseño, digamos, más tecnológico, más digital y cómo los animales tienen un diseño más primitivo, más salvaje, más propio de la naturaleza. A mí eso me ha entrado mucho por los ojos y la verdad que creo que es uno de los elementos más destacables de la película. Luego, ¿qué más podemos comentar también? Pues el tema argumental. Creo que es una película que funciona, dura más o menos una hora y cuarenta. Yo creo que sobre todo el tercer acto sí que se hace un poco más pesado porque volvemos a caer en los típicos clichés y en las típicas set pieces de acción de este tipo de películas, que lo que buscan es contentar a todo tipo de públicos. Por un lado tenemos momentos emocionales, por otro lado tenemos esos gags y esos sketches humorísticos y por otro lado también tenemos una secuencia de acción grandilocuente para contentar a todo tipo de espectadores. Por lo cual yo sí que creo que ahí han tirado mucho de fórmula y al final el espectador puede sentir que esta película la ha visto infinidad de veces. ¿Esto es algo especialmente negativo? Bueno, yo creo que la película podría ser más única, podría ser más autoral, podría tener más personalidad, pero no es el caso porque no es lo que pretende. Lo que pretende es funcionar, ser un blockbuster que arrasen el box office, ser una de las películas más importantes de animación del año y ser el bombazo de Dreamworks este 2024 y yo creo que eso lo va a conseguir con creces. Chris Sanders es un director que tiene oficio, que ya ha brindado a los espectadores grandes películas de animación, como he comentado en la introducción. Cinta es como Cómo entrenar a tu dragón o como Lilo y Stitch y en este caso pues vuelve a demostrar su saber hacer. El tema del doblaje me parece uno de los puntos más interesantes de la cinta. Creo que es recomendable ver esta película en versión original, sobre todo si la tenéis a disposición en unas salas en las que proyecten películas en versión original subtitulada, porque es verdad que le da mucho empaque, le da mucha fuerza a lo que son las secuencias y los personajes tienen un aura y un carisma especial al escuchar las voces pues de Lupita Nyong'o, de Keith O'Connor o de Pedro Pascal, incluso otros personajes que están interpretados por Bill Nighy, etcétera. La verdad que es un plantel de voces muy muy potente. Pues esto sería básicamente todo, estamos ante una película de animación para toda la familia, funcional, efectiva, divertida, que te agarra a nivel emocional, yo creo que eso también es importante. A ver, es verdad que yo no me emocioné, pero sí que hubo personas en el pase de Sitges, que hubo un pase especial en Casino Prado, una sesión única, que se emocionaron. Así que seguramente puede ser el caso de mucho de la gente que esté viendo este vídeo. Y eso sería todo, básicamente. Dejadme en comentarios si os vais a acercar a verla, si le tenéis ganas, si para vosotros es uno de los títulos del año, ya no solo de animación, sino digo en general, porque me interesa mucho saber vuestra opinión. Un saludo y nos vemos en próximas críticas. ¡Hasta luego!